¿Qué tal amigos de Boxeo de Nocao de Informe? Estamos aquí con Gelacio Pérez Gelacio, una pelea más que te toca internacional Ahora México-Argentina Una pelea difícil Muy difícil Los dos peleadores juegan muy duro Pero son muy rudos Oye, en esta ocasión fue una pelea De título internacional del Consejo Mundial de Boxeo Argentina se lleva la victoria a casa Sí, la victoria se lleva a casa Y va a ser bueno si es que pulen su boxeo Porque pega muy duro Oye, Gelacio vimos que te exigieron arriba del cuadrilátero Porque el argentino se movía mucho Y te hacía estar constantemente en movimiento ¿Cuáles son las peleas más exitidas? Sí, yo creo que aquí Necesito uno tener mucha experiencia y condición Para poderte mover tan rápido Si no te golpean De hecho me dieron un golpe De hecho en una ocasión tú le dijiste al mexicano Aguas, escúchame porque te iba a pegar Sí, 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 es que si no les llamó la atención Se me salen del guacal Ahorita es momento nuevamente de que retomes la carrera Y que vengan mucho más peleas internacionales para ti Primero Dios, ojalá yo se oiga ¿Qué viene para ti? ¿Qué planes traes aparte de lo boxístico? ¿Puede lo boxístico? Lo normal, lo normal Trabajar aquí sencillamente Las peleas aquí del arena coliseo O la arena, las arenitas que hacen boxeo Yo les ayudo y les es más A veces hasta les echo la mano En boxeo amateur Para que haya más deporte ¿Eso es lo que sigues apoyando el boxeo amateur? Sí, lo sigo apoyando Pues, que le hace algo más que nos quieras comentar De esta función Que tuviste el día de hoy de México versus Argentina Es bueno que les gustó la pelea Porque a pesar de que estuvo ruda Pero estuvo interesante Perfecto, bueno Y un saludo para todos los aficionados al boxeo Pues te agradezco tus palabras para boxeo Bueno, todo informe y te deseamos mucho éxito Y como siempre un gusto tenerte en nuestras cámaras Muchas gracias Le mando un saludo a mi esposa Gracias